Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz De hacer lo que dijo diario, Dios es capaz Dios es capaz, Dios es capaz De hacer lo que dijo diario, Dios es capaz Es capaz, es capaz Dios es capaz Dios es capaz De hacer lo que dijo diario Dios es capaz De hacer lo que dijo diario, Dios es capaz de hacer lo que dijo diario Dios es capaz